Hace dos años, la señora Berta Escalona García adquirió un departamento en la colonia Santa María Nonualco, en la delegación Benito Juárez. Quisimos comprar un inmueble, lo buscó mi marido en el periódico, lo encontró por remate, pensó que era una muy buena oportunidad. Decidimos buscarlo en esta inmobiliaria FIMA. Realizó un primer pago de 30 mil pesos, dos más, uno de 156 mil y otro de 304 mil pesos, y un pago final de 310 mil, sumando la cantidad de 800 mil pesos. Todo esto al licenciado Marco Antonio Daniel Hunda Ortiz, y a la fecha no se ha entregado dicho inmueble. Me ha traído vueltas y vueltas, y que espéreme un poco, es enferma, me sale con evasivas, que ando fuera de México, que espéreme un poco, que el mes, que la semana, y así se ha ido el tiempo. Aunado a eso, le ha pedido más dinero con el argumento de que es necesario tramitar la sesión de derechos. Ya le dio 22 mil pesos, ahora quiere 32, más lo de los cargadores, que ya tiene el desalojo, listo, pero que le pague. Me dice que el actuario le cobra 32 mil pesos. Le ha ofrecido darle otros inmuebles en distintas zonas de la Ciudad de México, pero ha sido un engaño. Que me entregué mi casa, estoy pagando mucha renta, ya no puedo pagar más, ya no tengo dinero. Ya me quedé sin mi esposo, que murió el mes pasado, y ahora estoy peor. Con las imágenes de Fernando Guerrero para AQC, Ricardo Zorabac.